Arturo Rey Santos, Tenta Jairo, La Roca, Hernández de Torreón, Azulco Negro. Vámonos, primer episodio, Doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López Navamables, amigos de la República Mexicana, aquí, aquí, desde el hermoso destino para descansar verdaderamente impresionante. Ixtapas y Guatanejo, aquí, estamos arrancando. No pierdan ustedes de vista a este que es Arturo Santos, el número 9 de México. Un hombre que es verdaderamente extraordinario, que nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y que tiene una clase espectacular. Un hombre que ha madurado de manera excepcional. No pierdan ustedes de vista a la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática, que la tiene muy bien hecha. Este que es Arturo Santos, mientras tanto, está enfrentando a un oponente, que se llama Jairo Hernández, que le dicen el peligroso y es de la comarca lagunera. Saludos a toda la afición de Torreón. Gracias. El hombre que debutó en el 2010 y les habla el hijo pródigo de la comarca, Roberto Sosa Calderón. Qué interesante es ver a un prospecto de las características de este muchacho Arturo Santos, como ya describes bien, mi querido Doc. Vamos a ver cómo va a crecer y ahora la prueba es para la roca, este muchacho de Torreón, Coahuila. Saludos Torreón, saludos Ciudad Lerdo. Saludos también para como es para el sudor. Efectivamente, la comarca lagunera, la mano izquierda en forma de gancho, está atacando. Este que es Arturo Santos, mientras tanto, amables amigos, tiene un palmarés interesantísimo. Tiene 17 peleas ganadas, solamente 5 cloroformos, pero es un estete, es un enorme peleador. Vaya derecha, extraordinaria que le conectó, ahí este que es Jairo Hernández. Vean nada más manejando la mano izquierda en forma de recto, yendo hacia el frente. Este que es Jairo Hernández, el peligroso es el hombre del pantaloncillo azul. Mientras tanto, por Santos, tenemos que apreciar todo ese enorme talento, Diana Ballina. Ya lo decía doctor Alfonso Morales, que Arturo Rey Santos viene con un muy buen récord. De hecho, viene con 6 triunfos de manera consecutiva. Recordar que acaba de vencer a Julio César El Pingo Miranda, y también lo hizo ante Jesús, el Chobi Acosta. Un boxeador que, como ya lo hemos comentado, prospecto, pero que está pisando fuerte en esta división. Y bueno, ya hablando del peso, Super Gallo quiere incluso ya el título, sin embargo, todavía debe de ir paso a paso. El día de hoy tiene a un rival que ya en este primer episodio empieza a demostrar que tiene pegada. Es impresionante el palmarés, amables amigos de la República Mexicana, desde Arturo Santos. Es verdaderamente sorprendente un hombre que ha recorrido todo el mundo en el terreno aficionado. Es Menester Rememorar, que en el 2006, los centroamericanos ganó la medalla de plata en la división de los puestos gallos en Cartagena, allá en Colombia, y perdió frente al impresionante cubano Guillermo Rigondiú. ¿Qué tal? ¿Sí, no? Mira, al ver a Nelly Zaguilán, recuerdo muy bien a un queridísimo amigo que conocí por ahí, por Tacubaya, que le gusta la salsa y baila muy parecido. Su nombre es Ricardo López. No, hombre, hazme la buena, hombre, ya quisiera yo. Nada, no digas eso, Roberto. Aquí vemos a la Pantera Zaguilán. Él se va a empezar a abrir para que le metas... ...porque no se termine y sígueme tirando el jab. El jab no lo dejes, aunque me cambies de zurdo no lo dejes. Y sube tu derecha porque él va a estar tirando sus gachos izquierdos. Esa súbemela para que te cubra puro, contraatacas con eso, cubres y al pecho. Pues ahí fueron los sonidos de las esquinas. Ambos entrenadores aconsejando a sus pupilos. Vámonos, segundo episodio, Roberto Sosa. Aquí estamos, señores y señores, en este cuadrátero, anchuroso cuadrátero. Vemos allá a la izquierda, atrás de los boxeadores, a Mickey Román. Allí en la segunda fila, no sé si usted lo alcance a ver, este muchacho que tiene una racha extraordinaria que retiró a Daniel Ponce de León del boxeo. ¿Cómo se acuerda? Tuvimos su pelea aquí en las mismas pantallas de Televisa. Sábados de boxeo, cuando estamos en el segundo episodio. Identificando a estos dos muchachos, por supuesto. Ya han platicado mis compañeros acerca de la carrera amateur del hombre del pantaloncillo blanco. Arturo Santos, 14 ganados, 2 perdidos, 7 knockouts. Que debuta en 2009, inmediatamente después de haber participado para México en aquellos impresionantes Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Sí, efectivamente estuvo a punto, a punto, nada más de traerse la medalla de bronce. Pero, pues se lo impidió el francés llamado Kedafi Yel Yair. Francés, pues no sé, tengo la impresión de que a lo mejor tenía sangre tunecina o así, pero se lo impidió. Y aquí está, recibiendo Candela, dos manos, golpeando bien hasta el momento, el famoso Roca Jairo. Jairo Hernández, ya es ganado 6 perdidos, el del pantalón azul con vivos en negro. Ricardo, en una pelea muy sabrosa en el peso pluma. Cometiendo un error, vemos ahí a Arturo Rey Santos de blanco con negro. Se queda frontal, esperando los golpes rectos de Jairo Hernández. La ráginapoda en la Roca, que lo vemos cambiarse de zurdo como en este momento para tratar de sorprender. Debe mover la cintura a los lados, Rey Santos no debe quedarse completamente estático, frontal, porque está recibiendo los golpes rectos. Y vaya que pega fuerte Jairo Hernández y aguanta más. ¿A qué está golpeando con la mano izquierda? Le dijeron hace un rato en su esquina. Si te vas a cambiar de zurdo, mira qué buen cruzado de derecha. Acaba de recibir a Arturo Santos, lo conectó bien y lanzando el gancho con la mano izquierda. Le dijeron en su esquina, hace un momentito en el descanso. Si te vas a cambiar de zurdo, no importa, pero no bajes la mano derecha porque te puede agarrar con el gancho de mano izquierda. Sí, y es que vaya que Arturo Rey Santos tiene muy buenas combinaciones, ya lo veíamos. Y además es muy rápido y puede sorprender a Jairo Hernández. Sin embargo, el hombre que viste en pantaloncillo azul, también demostrando que puede sorprender en cualquier momento. Así que Rey Santos debe de ir siempre un paso adelante. Vaya combinación que estamos viendo en el pantaloncillo de Arturo Santos. Los viejos de la comarca recordarán con mucho cariño cuando las peleas de boxeo eran, mi querido Dog, pantalón blanco con vivos en negro y el otro pantalón negro con vivos en rojo. Sí, era obligado, hoy es una galimatía. Sí, hoy es de chile, de dulce y de manteca, o de lo que salga. Y espérense a ver el atuendo de Nery y la Pantera Salilán. Ah, por eso, precisamente, por eso, sí. Antes era muy clarito el de negro y el de blanco. La combinación suena. Aquí las tabletas para avisarles que les quedan unos cuantos segundos para terminar este bonito segundo episodio. Don Laurentino Ramiro Zoropesa es el referí de este combate. Se acabó. Vámonos desde la campana, tercer episodio, una pelea equilibrada. Doctor Alfonso Morales. Gracias, Ricardo López. Más amables, amigos, es menester establecer que esta será una pelea en donde Arturo Santos tendrá que imponerse, merced, a su extraordinaria capacidad técnica. También es obligado rememorar que el 22 de junio del 2013 ganó en este mismo escenario, por la vía de la larga ruta, Carlitos Rodríguez, homónimo, de aquel gran e impresionante programador de la empresa mexicana de boxeo, manejando la mano izquierda en forma de recto. Este hombre que es Jairo Hernández, el hombre de la comarca, tu paisano querido Roberto, ya lo habíamos consignado. Y es un hombre que es durísimo. Es un hombre que es verdaderamente roquizo, Beto. Tiene que apurar un poquito en cuanto a sus combinaciones porque Arturo Santos está ubicándose muy bien en la parte técnica y entre que cambia de guardia y encuentra la distancia Jairo, pues le están imponiendo condiciones. Es interesantísimo, señores y señores, somos buenos amigos de la República Mexicana. A ver, el índice técnico de Arturo Santos, un hombre que maneja muy bien la mano derecha, la mano izquierda en forma de gancho y que tiene repeticiones precisas. Es de los pocos peredores que nuestra República Mexicana tienen ese índice de calidad. En la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, vean cómo saca la mano izquierda en forma de recto. Y esto, pocas veces se puede ver porque se dice que en el boxeo también el recto aplica cloroformo. Ricardo López Nava. Efectivamente, doctor, un recto, un jab. Vaya la dureza con que se tira el recto. Vemos aquí conectando bien a la zona hepática Arturo Rey Santos. Mejor técnicamente más asentado, pero vaya que este Jairo Hernández es duro, es fuerte, aguanta golpeo. Y con permiso mando saludos a todas las chivas del Guadalajara, al equipo de Paco Palencia, que mañana se enfrentará a Jaguares de Chiapas, ahí en el Omni Life. Les deseamos todas las 5 de la tarde mañana, me dice Roberto Santos. Saludos a todas las chivas de Paco Palencia y a salir adelante para esos americanistas como Reinaldo Cruz, que dicen que aunque vaya abajo, va a lograr, doctor, arriba las chivas. Mientras tanto, aquí tienen ustedes, amables amigos, la forma como está remetiendo Jairo Hernández, el peligroso. Vamos, para concluir, vaya óper de mano derecha. Espectacular, vean cómo está telegrafiando esa mano derecha, la mano izquierda en forma de recto. Pura toma excepcional del equipo, estupendo, de producción de Televisa Deportes. Mientras tanto, va a terminar este que es en el tercer episodio. Aquí tienen a Santos que está adelantando la cabeza de manera excepcional. Vaya derecha, espectacular. Una pelea en donde se está viendo el Power y no lo pierda usted de vista. Esta pelea puede terminar por la vía del cloroformo cuando vamos para los últimos 10 segundos de la batalla. 10 segundos de la cumbancha. Y vamos con este hombre que se dirige a Diana Ballina. Así es, doctor Morales. Ya vemos aquí la preparación previa de Nery la Pantera. La Pantera Zaguilán, por supuesto, encarando esta contienda que se dice que es la más importante hasta el momento de su carrera. Así que no se pierda a este showman, Nery la Pantera Zaguilán. Esto es histórico, yo nunca había visto un peleador en el tiempo de presenciar el boxeo que lleve un teléfono al vestidor. Sí, claro. Claro, tienes toda la razón del mundo. Es un buen detalle. Y muy serio Manolo López que lo estaba vendando por ahí. Pues dice, muchacho, vaya a ir a hacer. Sí, señor. Toda la vida Zungan. Lo conocía Manuel López cuando era manoplero. Qué bárbaro, qué manera de ayudar técnicamente a sus compañeros. Su papá, Lorenzo López. Don Lorenzo López. Manager, referee. Y no sé qué tantas. Tomador de tiempo. Es más en el boxeo, don Lorenzo. Sí, da el agua, lo seca, la locura de las cortadas. Es el único que ha hecho de todo. Sí, señor. Aquí vemos la repetición, bien con la izquierda, pero la respuesta inmediata de Jairo Hernández, sin puntería. En este pasado tercer episodio vimos a Arturo Rey Santos. Vámonos, cuarto round. Roberto Sosa Calderón. Aquí estamos, querido Ricardo, cuando arranca el cuarto round. Marcando un par de izquierdas. Está imponiendo técnicamente a Arturo Santos su boxeo. Él, el del pantaloncillo blanco, Jairo Hernández, el pantaloncillo color azul con negro. Moviendo la cintura de manera adecuada, tratando de evitar precisamente eso. Y trata de contrarrestar, lanzando rectos, tanto de izquierda como derecha, sobre la guardia de Arturo Santos, que retrocede de esta manera. Ahora le cambió, le cambió a los ganchos, pero la respuesta de Santos es ese voladito de mano derecha, siempre para tratar de imponer distancia. Decía yo hace un rato que tendrá que apurar un poquito Jairo Hernández, porque técnicamente Arturo le está ganando la batalla. Así, de esta manera podrá contrarrestar, no dejando de lanzar golpes, para poder golpear de esa manera. Como esa buena mano izquierda, ese ganchito de mano izquierda, repite color y número. Lo lleva a la zona de cables ahora a Arturo Santos. Arturo Santos, que por supuesto, va en ascenso intentando, después de haber sido un buen boxeador olímpico, intentar cumplir con un buen ciclo como profesional. De estos que han cumplido en el boxeo mexicano, usted debe recordar perfectamente bien a Ponchito Zamora, al que le mandamos un caluroso saludo y un abrazo. Poncho, que fue campeón olímpico para México con medalla de plata, y después campeón mundial. ¿Qué clase de ciclo se aventó, Ricardo? Sí, efectivamente, campeón mundial de peso gallo. Le recuerdan mucho la pelea de las dos Zetas, Zárate, Zamora, y ambos de Don Arturo El Cuyo Hernández. Nada más que en la pelea se tuvo que subir el papá de Poncho Zamora, y al final, doctor, ¿te acuerdas? Se agarraron a trompadas y patadotas. Y patadas, patadas ahí alrededor del cuadrilátero, Diana, no habías nacido. No, todavía no. Se cambió de zurdo ahora Jairo Hernández, tratando de cambiarle el rumbo, el destino a la pelea, sigue de zurdo recibiendo candela ahí en la zona de cables. Tiene creencia para quedarse en esa zona, sin embargo, Arturo está marcando con la mano izquierda, ahora recto con la misma mano saliendo, pero se da sus mañas, Jairo, para salirse de esa zona minada. Marcando con la mano izquierda, saliendo, retrocediendo un poco, bien, clavando la mano por debajo, para que se detenga un poquito, otra doble mano izquierda, bien marcada por Arturo Santos, Diana. Buen momento para el Tamaulipeco. Sí, muy buenos movimientos en este cuarto episodio que está mostrando Arturo Rey Santos, este boxeador que inició la contienda como favorito, sin embargo, también Jairo Hernández, mostrando que no es un flan, independientemente de que no viene con una buena racha. Recordar que en el 2012 se enfrentó y perdió ante el mexicanito Tomoki Cocameda, que el pasado sábado, vaya que se llevó un triunfo y que sorprendió, así que sí tiene experiencia Jairo Hernández y esta noche lo quiere demostrar ante Arturo Rey Santos. Otro buen episodio de muchos golpes de intercambio de metralla. Ninguno de los dos da el paso hacia atrás, castigándose bien, quedándose de guardia zurda. Jairo Hernández, ¿cuándo se acabó ya el cuarto? Box, dice el Auretino Ramírez, vámonos para el quinto episodio. Doctor Alfonso Morales. Gracias Ricardo, no pensamos amables amigos de la República Mexicana, es merecer establecer que Arturo Santos es un hombre de una impresionante experiencia internacional en el terreno aficionado. Hay que rememorar que enfrentó en dos ocasiones al estupendo cubano Guillermo Rigondú. Ya habíamos consignado que los Panamericanos 2005 allá en Brasil, enfrentó a Rigondú y perdió 16-7 y posteriormente, en los centroamericanos de Cartagena, Colombia, también enfrentó a este Rigondú, que es uno de los seis campeones mundiales que tiene Cuba y vaya manera de meter la mano izquierda a Ricardo López Nava, el hombre del pantaloncillo blanco. Efectivamente lo vemos golpeando con todo el peso del cuerpo, así es como se pega con todo el cuerpo, moviendo la cintura bien Arturo Rey Santos, conectando ese upper dibujado por el medio de la guardia de Jairo Hernández, pero vaya que aguanta, le está haciendo honor al apodo La Roca. Y donde quiera que esté, el impresionante Carlos Arata, el popular flaco de la Ramos Millán, un hombre que tiraba la mano izquierda en forma de gancho, ahora son hepática de manera excepcional, como aquel inolvidable Luis Villanueva para Moquid Azteca, un hombre que inmortalizara esa maniobra en la mano izquierda en forma de gancho de Jairo Hernández, el peligroso, un hombre que no hay que perderlo de vista, la primera vez que vimos a Tomoki Cameda en abril del 2012, fue en Santa Fe, aquí en la capital de la República Mexicana, y ese día perdió Beto Sosa. Sí señor, son hermanos, son tres hermanos campeones del mundo, ahora que lo mencionas, qué agradable es escuchar el nombre de don Luis Villanueva para Moquid Azteca, bueno, hasta el dominó, debe estar triste por su ausencia, mi querido doctor. Efectivamente, mientras tanto amables amigos don Luis Villanueva Páramo, ya en Santa María la Ribera, en el auténtico don, vaya derechazo brutal, que conectó Arturo Santos para colocar este golpe con una eficiencia espectacular, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, vean cómo adelanta la cabeza, no pierde usted de vista la mano izquierda, desde que es Arturo Santos, vean manejando estupendamente la mano izquierda, como lo hiciera ahora que rememoraban a Ponchito Zamora, el orgullo de Nonualco Tlatelolco, también tiraba estupendamente ese golpe de Ana Ballina. Qué buena derecha entró por parte de Rey Santos, que sí ha conectado muchos golpes, pero también ha fallado algunos otros, y es que Jairo Hernández se mueve muy bien, prácticamente se está haciendo muy activo en esta noche, para evitar ser blanco fijo de Rey Santos. Y metió uno, perde mano derecha, y repite color y número, vean nada más, Arturo Santos está creciendo, es un peleadorazo, extraordinario, ahí los promotores, Reginaldo y Osvaldo Kicler, no le pierden, no le pierden la mirada, es que es una extraordinaria, mano derecha, y vamos a ir rápidamente, Ricardo López Nava, con este que es el Nipón Okada. Ahí tenemos el momento del vendaje de Seiichi Okada, este hombre, que viene de la tierra del sol naciente, son hombres que de verdad, dejan la vida, el alma, el corazón en el cuadrilátero, el momento del vendaje, cuando aquí está la repetición, de este pasado cuarto episodio, cuanto de puntería por momentos, a la hora de disparar sus combinaciones, Reyes Santos, pero en el momento que coloca bien los golpes, a la zona abdominal de Jairo Hernández, se ve la precisión, la fortaleza, la potencia de tirar los golpes de Ana Ballina. Sí, por eso es la importancia del jab, para ir midiendo a tu rival, para poder saber en dónde se encuentra a tu oponente, y por momentos, a Arturo Reyes Santos le falta manejar el jab, porque luego se lanza directamente con la mano derecha, y es ahí cuando fallan los golpes, y es que insisto, Jairo Hernández, se está moviendo muy bien, de manera defensiva. Vámonos abajo, tomando la tabla hasta abajo. Vox, Vox, vámonos a sexto episodio, Roberto Sosa Caldeo. Bajo la botella. Sí señor, escuchando a Don Laurentino, que quiten las cosas que están ahí en la esquina, señores y señores, sexto episodio, una bonita pelea pactada, a diez episodios, con dos buenos plumas del boxeo nacional, Arturo Santos, a la derecha en su pantalla, tapándose, recibiendo la combinación de cuatro y hasta cinco golpes, por parte de Jairo Hernández, el famoso Roca, el lagunero, que está haciendo un buen trabajo hasta ahora, cambiándose a la guardia equivocada, como le llaman, cambiándose de zurdo, larga derecha, vaya escenario, el que nos toca transmitir para ustedes, aquí en Estapas y Guatanejo, la combinación, mar, hotel y boxeo, una auténtica seguridad, para un éxito profesional, Ricardo. Efectivamente, haciendo una gran empresa, cuando vemos aquí al hombre de calzoncillo blanco, bien conectar, ese gancho, y luego rematar arriba, con la misma mano izquierda, pero entrando frontal, fíjate que se acerca, entra frontal, y queda a merced del counter, de Jairo Hernández, que no se ha dado cuenta, pero vaya que aquí lo demuestra. Sí señor, aquí entró, de nueva cuenta, con la cabeza por delante, clava la mano izquierda, de nueva cuenta, tatuado, los dos boxeadores rectos, de mano derecha, que votó hacia atrás, a Jairo Hernández, los dos tratando de mantener, su mejor distancia, y me parece que se ha sentido más cómodo, Jairo Hernández, boxeando de zurdo, y ahora ataca, cuidado con la cabeza, exactamente, es lo que le dice, Laurentino Ramírez, dio el paso para adelante, pero bajó la cabeza, muy peligroso Diana, porque a veces, cuando viene este momento, suelen darse choques peligrosos. Sí, y es que justamente, Jairo Hernández, es el que, normalmente está yendo a la pelea, llevando la pelea, hacia enfrente, es el que está proponiendo, pero, Arturo Rey Santos, respondiendo muy bien, mostrando que tiene gran experiencia, y aunque ha fallado muchos golpes, los que ha conectado, los ha hecho de manera estupenda. Aquí lanzando la mano derecha, doble mano derecha, que alcanzó a conectar al rostro, de Jairo, que retrocede levemente, intentando el upper, pero falló, por la manera en la que estaba parado, ahí su adversario, su contrincante, sexto episodio, movidita, insistimos, la pelea, no han dejado ninguno de los dos, de lanzar una buena cantidad, de golpes, conectando por supuesto, vaya labor, que van a tener los jueces, si esta pelea, se va hasta los 10 episodios, porque está muy pareja, muy parejita, en este episodio, recordemos, así mismo, ahora que tocaba el doctor, el punto de Guillermo Rigondó, al que se enfrentó Arturo Santos, ahí empezó la historia, de Vislán Dilara, y Guillermo Rigondó, se quisieron, de Brasil, en los Juegos Panamericanos, desaparecer, los agarraron, y bueno, ya es una historia, bastante larga, la que vivieron, estos dos boxeadores cubanos, hoy, boxeadores profesionales, de éxito, los dos, bueno, pues aquí lanzando golpes, cabeza con cabeza, los dos, tratando de imponer condiciones, para una mejor calificación, al término del round, muy bien cabeció, Jairo Hernández, se quitó la derecha, y remató, con la mano derecha, volada, se va a acabar el episodio, con los dos, ahí como perros de presa, vamos a la pelea, haciéndose adulta, séptimo round, doctor Alfonso Morales, gracias Ricardo, López, los amables amigos, de la República Mexicana, Arturo Santos de Blanco, Jairo Hernández de Azul, vaya manera, de ir hacia el frente, vean la posición, de ambas piernas, del hombre del pantaloncillo, blanco, está en la categoría, de los 57, aquí los 152 gramos, donde brillara, Lalo, el Gavilán Guerrero, un peleadorazo, el copetón, José Jiménez, Mario Díaz, de Guadalajara, Jalisco, Jorge el Manomero Páez, es un hombre impresionante, extrovertido, a carta cabal, mientras tanto, el hombre de azul, Hernández, tira, esa repetición, sin mucho pago, y adelanta la cabeza, este Arturo Santos, que es menester, establecer, que el 22 de diciembre del 2012, se perdió por la vía de la larga ruta, en el gimnasio central, de Kobe en Japón, frente al impresionante, Josumi Hasegawa, Diana Ballinas, y con muy buena, condición física, vemos a Jairo Hernández, que es el que está haciendo, el desgaste físico, es el camino hacia adelante, sin embargo, la mayoría de sus golpes, van prácticamente directo, a los guantes, de Arturo Rey Santos, y eso por supuesto, también te va desgastando, no solo físicamente, sino también mentalmente, mientras tanto, en el centro de la plataforma, en Ixtapas y Huatanejo, colocado, muy bien, con ese compás, la mano izquierda, en forma de gancho, una condición físico, atlética, una adecuación excepcional, de alto rendimiento, ahí tiró la mano izquierda, en forma de recto, y un izquierdazo brutal, al pecho, vean nada más, como obligó, a retroceder a Hernández, el morocho Carlos Hernández, un peleadorazo venezolano, impresionante, aplicador de cloroformo, un hombre que manejaba, la mano izquierda, en forma de gancho, a la zona hepática, el venezolano, sensacional, Beto Sosa, bueno, estás hablando de una historia, muy particular, desde haber, recordado al Copetón Jiménez, al querido Copetón Jiménez, me hiciste recordar, aquellas noches grandiosas, de boxeo, en la Coliseo, efectivamente, donde empezamos, con el queridísimo, Pedro el Mago, se tiene, don Jorge Sonia Larcón, y el queridísimo maestro, don Antonio Andere, Daer, los tres, están impartiendo la cátedra, allá en la arena, la gloria, en la lucha, cuerpo a cuerpo, caracara, vean nada más, extraordinario, no pierde la distancia, Arturo Santos, Ricardo, si hay una pelea limpia, pocas intervenciones, del referee, vemos presionando, Arturo Santos, tratando de imponer, condiciones, su estilo, la pegada fuerte, pero también fallando, y la respuesta, de Jairo Hernández, en una buena pelea, Doctor Morales, vaya izquierda, brutal, a la mandíbula, conecto, este que es Arturo Santos, esta es una toma, extraordinaria, que nos manda, Mauricio Medina Rodríguez, vean nada más, a este público, que ha registrado, una excepcional entrada, en Ixtapas, y Guatanejo, mientras tanto, amables amigos, vamos a ir, con un extrovertido, con un excéntrico, amigo, de Roberto Sosa, caramba, pues no se quita, el teléfono, es el teléfono, es más o menos, para emparejar las orejas, porque no alcanzo a ver, cómo lo puede tener así, Neris Aguilán, que estaba soltando, los puños, poniéndose a tono, para subir como estrenadista, la primera vez, que va a encabezar, una cartelera, Neris Aguilán, aquí vemos, la repetición, de un séptimo asalto, vaya respuesta, de Jairo Hernández, con esa izquierda, y después, también Arturo Santos, en una pelea, por momentos, de toma y daca, donde ha presionado, donde ha insistido, y tratando de imponer, su estilo, Arturo Santos, en una buena pelea, Diana Ballina, ya lo decía, el doctor Morales, que Rey Santos, no pierde la distancia, pero le agrego, que tampoco pierde, la concentración, no pierde la cabeza, siempre muy atento, a cada uno, de los movimientos, de Jairo Hernández, y por supuesto, eso ha caracterizado, a Rey Santos, en la mayoría, de sus contiendas, siempre es muy sobrio, muy sereno, y sabe qué hacer, ante la estrategia, que le presenta, su oponente, vaya talento, Diana, muy bien, muy bien, muy bien, muy sobrio, muy bien, Diana, vámonos a la campana, round número, 8, Roberto Sosa, no le ha faltado, a este combate, absolutamente nada, ha tenido de todo, combate, que ha tenido, intercambios de golpes, ha tenido, por supuesto, la parte dramática, primero ataca uno, y el otro, se defiende, la balanza está, yéndose a un lado, y hacia el otro, el fiel se ha movido, y vamos a ver, en lo que queda, octavo, noveno y décimo, si llega hasta allá, la pelea, quien impone condiciones, suficientes, como para poder, ser declarado, vencedor, doble mano izquierda, con un gancho poderoso, que acaba de conectar, Arturo Santos, por supuesto, que lo absorbió, absolutamente todo, este Jairo Hernández, que ahora amenaza, en atacar, y se quedó, a la mitad del camino, pero ahora sí, con golpes curvos, tratando de castigar, el cuerpo, de Arturo Santos, le recuerdo a usted, que ya en el octavo episodio, las cosas, están muy calientitas, y vamos a ver, la condición física, combinación de, dos y tres golpes, de Arturo Santos, le han permitido entonces, estar bien metido, en la pelea, sin embargo, retrocede por momentos, Diana, en el combate, Jairo, tratando de encontrar, una mejor distancia, y poniéndose de zurdo, si por momentos, se le complica un poco, cada movimiento, que le presenta, Rey Santos, y es que es él, el que ha tenido, la mayor certeza, en cada uno, de sus golpes, y como va avanzando, la contienda, se le va complicando, más a la roca, la más reciente ocasión, que vimos a Jairo Hernández, una derrota, que sufrió, contra Andrés Gutiérrez, el famoso Jaguarcito, allá en Monterrey, Nuevo León, pelea que tuvimos, a través de, Sábados de Box, una buena pelea, que perdió, este, muchacho, por su parte, Arturo Santos, ya comentaba, el doctor, acerca de su derrota, contra Josumi Hasegawa, un buen boxeador, japonés, pero también, otra de sus derrotas, fue frente al cochul, Fernando Montiel, las dos derrotas, que tiene como profesional, este Arturo Santos, por supuesto, octavo episodio, y vamos a ver, Ricardo, cuando le queda, solamente un poquito, menos de un minuto, insisto, quien tiene mejor condición, para imponer condiciones, intermitente, en su desenvolvimiento, vemos a Arturo, Rey Santos, por momentos, cede la iniciativa, a la Roca Hernández, de Azul, que, pues, toma la palabra, se va adelante, tira golpes, en una pelea, donde ha bajado, de intensidad, Rey Santos, que tiene el estilo, tiene la experiencia, la pegada, estaba tratando, de imponer, presionando, pero le ha dejado, todo el camino, ya, a este hombre, que se cambia, la guardia zurda, tratando, de impresionar, y de sorprender, tratando, de observar, quien podría, ganar el combate, me, deja la impresión, de que el que, luzca, en los episodios, que restan, a los últimos, seis minutos de combate, lo van a declarar, ganador, aquí está, la parte final, del octavo episodio, nos vamos a ir, al vestidor, de Seichi Okada, el japonés, pues ahí está, ya listo, el retador, japonés, haciendo, la calistenia, haciendo, round de sombra, estos peleadores, que se mueren, en la raya, la metáfora, de que siempre, dan un gran espectáculo, cuando aquí, vamos a ver, la repetición, de lo que fue, el octavo episodio, un round, donde, por momentos, tomaba la iniciativa, Jairo Hernández, intermitente, también, Arturo Rey Santos, en una pelea, de toma y daca, la moneda, está en el aire, la pelea, está muy cerrada, Diana. Sí, también en este episodio, veíamos, Arturo Rey Santos, absorber, la mayoría, de los golpes, que le daba, Jairo Hernández, tratando de sorprender, es decir, tratando de hacer, el contragolpe, tan conocido, aquí en el boxeo, y por supuesto, aquí la gente presente, en Ixtapas y Guatanejo, ya un escenario, que poco a poco, se está convirtiendo, en muy boxístico, aquí se presenció, también, la pelea de Johnny González, entre otras contiendas, vámonos, ya para el, penúltimo episodio, noveno round, doctor Alfonso Morales, gracias, 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 mientras tanto, amables amigos, de la República Mexicana, vámonos, a esta que es, una reyerta, extraordinaria, una pelea, en donde se está, imponiendo el enorme, talento, la técnica, un hombre, que va hacia el frente, este que es, Jairo Hernández, técnicamente, cometiendo, un error gravísimo, cuando va hacia el frente, adelanta, la pierna derecha, desde la guardia, diestra, aquí ya cambió de zurdo, y ahí, puede estallar la mano derecha, un banabazuca, como lo hizo, este que es Arturo Santos, y cuando hablamos de bazuca, tendremos que referir, a Wilfredo Gómez, un peleador boricua, que fue verdaderamente, extraordinario, fue implacable, verdaderamente tozudo, que siempre fue, hacia adelante, y por aquí, puede aparecer, Ricardo López Nava, va hacia la derecha, va hacia la izquierda, el hombre del pantaloncillo azul, pero no tira golpe, si debe tirar golpes, la pelea está pareja, ha sido una pelea limpia, de verdad, pocas intervenciones, de Laurentino Ramírez, no ha habido, clinch, si ha habido, mucho intercambio de golpes, vemos con gran experiencia, tratando de presionar, y de imponer, debe cerrar fuerte, Arturo Rey Santos, si se quiere llevar la victoria, efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí lo tienen ustedes, desde la guardia zurda, al de la comarca lagunera, Gómez Torrioni, lardo izquierdazo, extraordinario, la mandíbula, pero abriendo muy bien, el compás, el hombre del pantaloncillo azul, Laurentino, Ramírez Soropesa, tercero sobre la superficie, atisbando la acción, uno de los grandes referís, de toda la historia, fue Ramón el Bello, Benúmen, y después, Edmene Sterre, rememora a Octavio Beiraz, y un izquierdazo brutal, a la punta de la barba, ahí lo tienen ustedes, la espalda, Sarazogas, y Roberto Sosa Calderón, una derecha extraordinaria, de Arturo, si, en una creencia, que ya platicábamos, se metió a la zona de cables, Jairo Hernández, y ahí, ha desarrollado la pelea, pero dando oportunidad, para los impactos, de Arturo Santos, efectivamente, amables amigos, y está gritando, la gente que ha registrado, una enorme entrada, aquí en Extapas, y Guatanejo, la temperatura excepcional, exactamente el auditorio, está a la orilla del mar, la mano izquierda, en forma de gancho, uno de los escenarios, más modernos, de nuestra República Mexicana, vean nada más, el pectoral, el hombre del pantaloncillo azul, tatuado del lado diestro, y ahora va, hacia la guardia zurda, y esto técnicamente, Ricardo López Nava, es efectivo, ha recorrido, todas las esquinas, el hombre de azul, trata de irse a la distancia, ha aguantado, vaya que absorbe castigo, y mete bien las manos, también, al cuerpo y al rostro, con velocidad, la pelea está, la pelea está cerrada, doctor, la izquierda de gancho, espectacular, amables amigos, vamos a la pausa, gracias por estar, con el box tradicional, último round, limpia la pelea, box, último round, limpia la pelea, dice Lauretino Ramírez, vámonos, para el round número 10, último de esta contienda, Roberto Sosa, aquí estamos, Ricardo López Nava, cuando el décimo episodio, ha arribado, intercambia los dos metrallas, castigo, que se han propiciado, al rostro fundamentalmente, y siguen haciéndolo, de esa manera, también ha habido castigo, al tronco, también ha habido castigo, al plexus, pero fundamentalmente, han ubicado las baterías, ambos, hacia el rostro del adversario, llama la atención, la muy buena condición física, que nos han mostrado, porque han batallado, al mismo ritmo, durante nueve episodios, y lo que tiene este décimo, y nos han demostrado, que los dos, muy bien preparados, ahí está el contragolpe, efectivo, siempre efectivo, lanzando el golpe, cuando viene, el adversario entrando, Arturo Santos, siempre ha mantenido, la guardia derecha, conectando tres, cuatro golpes, aquí con buena combinación, se fue hacia atrás, Jairo aguantó, metralla también, lo que es una realidad, ahora una buena combinación, de Jairo, cuando conectó, de izquierda a derecha, en dos ocasiones, lo que es una realidad, es que, los dos, se han conectado, los golpes más poderosos, que han tenido, y han soportado castigo, aguantando candela, Ricardo, Sí, vemos que, no deja de responder, el hombre de azul, Jairo Larroca Hernández, y vaya, que le ha hecho honor, al apodo, Larroca, cabeceando bien, ondeando la cintura, quitándose los golpes, de Arturo Rey Santos, que por momento, lo vemos, falto de puntería, y aquí sigue tirando, con velocidad, maquinitas, y conectando bien, Rey Santos, Sí, se quedó parado, se levantó muy despacio, como lo hace ahora, y le dio oportunidad, atención, mucha atención, porque son momentos vitales, fundamentales, para sumar puntos, y poder ganar la pelea, Diana. Por supuesto, son los minutos, bueno, ya lo que resta del minuto, y poco más de los 10 segundos, que restan de este último episodio, a convencer a los jueces, porque vaya, que la pelea ha estado muy pareja, muy intensa, los dos boxeadores, no han bajado la intensidad, desde que arrancó, esta contienda, sin embargo, Arturo Rey Santos, conectando, muy fuerte, cada que llega a su objetivo. Aquí estamos, en los últimos instantes, de este combate, por supuesto, vamos a ver, quien puede conectar, los mejores golpes, que se está, me parece, adelantando, Arturo Santos, con estas combinaciones, interesantes, en la parte final, del combate, a que división pluma, esta tan extraordinaria, que por supuesto, ha, inclusive, rebasado, ya en el número, de campeones mundiales, a la división de peso gallo, los plumas, que ya comentaba, el doctor Alfonso Morales, sabremos agregar, a los extraordinarios, a los grandes, como Vicente Saldívar, como Sal Sánchez, y ellos, estos que estamos viendo, tendrán que tomar, esa estafeta, de gente inmortal, y a ver si tiene, la capacidad de hacerlo, interviene Laurentino, para, bueno, se quedó volteando ahí, y que bueno, que soltó golpes, porque, había ahí, una situación difícil, se va a acabar el combate, los dos, tiran lo último, que tienen en la cartuchera, y así van a terminar, la pelea, lanzando golpes, se acabó la pelea, herido Roberto Sosa Calderón, las últimas, dos peleas, que tuvo, este Arturo Santos, fue exactamente, el 22 de julio, cuando ganó, a Carlos Rodríguez, en este mismo escenario, y por el otro lado, el 21 de diciembre, de manera espectacular, vence, a este, que es, el Pingo Miranda, una pelea, que fue, verdaderamente, sorprendente, allá en Chihuahua, y aquí tienen ustedes, amables amigos, Diana, una entrada, espectacular, y por supuesto, que la gente, agradeciendo, la entrega, de estos dos boxeadores, que de principio, a fin, se entregaron, aceptando el intercambio, de golpes, y no era el Jairo Hernández, era Arturo Rey Santos, los que conectaban, así que, vaya pelea, y por supuesto, agradecidos por ello, ahí está la cámara, Phantom, que nos muestra, lo que fue, el último episodio, en una pelea, muy cerrada, en una pelea, buena, contienda, limpia, hay que destacar, hay que destacar, la condición, físico, atlética, de ambos boxeadores, como siempre, debe subir un peleador, al ring, con gran, vergüenza deportiva, iniciaron, cambiando golpes, terminaron, cambiando golpes, demostrando, que si se levantaron, a correr, y fueron responsables, y mira, que por supuesto, a muchos, no dudo, que les pese, muchísimo, la carrera matinal, pero es, fundamental, vital, no hay más, no hay otra, receta, la carrera, es, lo que da el fondo, lo que da las piernas, lo que, le da, esa, proyección, al boxeador, el aire, el vencedor, el vencedor, el vencedor de este encuentro, por decisión, unánime, Arturo, rey, Tonto, extraordinario, y merecida, para este talento, ¡Suscríbete al canal!